¿Te pagaron lo que te corresponde, Yusuf? Saqué mi parte. Muchas gracias. Señor, escuche. Sí. Si vuelve a necesitar un conductor, cuente conmigo. Así será. Gracias. Uf. Me muero de hambre. ¿Para qué está haciendo ensalada? Ella solo me dijo, voy a preparar ensalada y se fue a la cocina. Hay que esperar. ¿Pondrá veneno o algo así? Es mejor que no la coman, se los advierto. ¡Tatán! Espero que les guste. ¿Los tallos de lechuga? No me gustan, no comeré. Estás de muy buen humor hoy. Entraste a la cocina. Así es, es un buen día. Aclárame una cosa. ¿Dónde están tus padres? Te lo pregunto porque ellos deben querer verte y cenar contigo alguna vez. Tal vez quieran venir. No. Ellos tienen miles de actividades, pero les comunicaré sus buenos deseos. Somos muy unidos, pero por lo general están muy ocupados. Yo soy un amigo de su hija. ¿De mi hija? Nalan. Ella está en el hospital. Pero no se preocupe, se encuentra bien. Está en cuidados intensivos. Será mejor que venga. No me interesa. No he hablado con ella en años. Ni siquiera iría a su funeral. Si ella muere, no me llames para avisarme, por favor. Buen provecho. Gracias. Bienvenido, querido. Ven, siéntate a cenar con nosotros. Yusuf, ven. Siéntate. Te serviré un plato. Bien, pero primero me lavaré las manos. Abriré mi equipaje mañana. Tengo mucha ropa que puede servirte. Puedes tomar la que quieras. ¿Qué fue lo que te pasó? Quiero que seamos amigos, ya que ustedes son muy importantes para mi novio. Son como su familia. Quiero ser parte de ustedes. Ah, tengan. Podrían guardar sus números de teléfono. Y guarden el mío. Entonces serás amiga de Ada. ¿Ves como de la familia? Creo que no es apropiado que entre y salga de esta casa. Espero que lo entiendan. Esta casa es mía, muchacha. Ada puede venir cuando ella quiera. Y no se hable más. Te las que no es apropiado. Ni a tu. No se hable más. Que no es apropiado. Ni a tu. CC por Antarctica Films Argentina